Continuamos en este tema sobre sistemas operativos y fundamentalmente centrándonos ya en esta parte importante del sistema operativo que es el kernel y vamos ahora a hacer una breve, muy breve introducción sobre los diferentes tipos de kernel que hay y sus características más significativas realmente va a ser una visión bastante superficial, es un tema muy amplio y además complejo que nosotros no vamos a entrar en mucho detalle porque realmente a nosotros más en una formación como administradores de sistemas nos interesa más el comprender lo que es el kernel y el aprender a manejarlo, es decir, el aprender a interactuar con él, a pasarle una serie de parámetros cuando sea necesario a conocer sus características y demás, pero no a un nivel muy profundo porque realmente más allá de lo que es una compilación de un kernel que no es más que una configuración de un kernel ya previamente hecho, no estaría fuera de lo que es el ámbito de la administración de sistemas por supuesto, evidentemente, si alguno de vosotros tiene más interés en el tema, pues esto no es más que un tema enorme en el que puede profundizar todo lo que quiera y más, ¿no? Pero nosotros, bueno, pues empezamos con una descripción muy simple, ¿no? muy espartana, si queréis, de las que son las funciones del kernel las principales, ¿no? pues es una parte de eso como ya explicábamos el otro día el término kernel proviene de una forma, digamos, de ver el sistema operativo y de este componente que es el más interno, ¿no? el que está más cerca del hardware el que lo gestiona directamente ¿de acuerdo? y por eso recibe el nombre de kernel de núcleo, ¿no? y realmente, bueno, pues se encarga de ahí como veis en esa definición de manejar los recursos y permitir que los programas hagan uso de los mismos, ¿no? es una cosa bastante así generalista, ¿no? pero luego en particular, ¿no? el kernel es el que se encarga realmente de acceder a la CPU y de acceder a la memoria y de acceder a los dispositivos de entrada y salida pero realmente en la mayoría de los casos no lo hace para hacer cosas por sí mismo sino a petición de las aplicaciones o a petición de procesos que se están ejecutando en el sistema operativo pero realmente quien accede a esos recursos es el kernel, ¿no? entonces el kernel además lo hace de una manera que proporcione algún mecanismo de seguridad es decir, algún mecanismo, digamos, que que permita que las aplicaciones accedan donde deben y como deben y que además todo este acceso se haga de una manera de una manera multiplicada que aparentemente cada una de las aplicaciones disponga virtualmente de todos los recursos aunque realmente los está compartiendo y están compitiendo en, digamos, por los recursos todas las aplicaciones que se están ejecutando en el sistema, ¿no? un aspecto importante que es en el kernel, digamos por comentaros algunos de ellos, ¿no? es el tema de los niveles de seguridad ¿vale? la mayoría de los kernels de los sistemas operativos que utilizamos incluyen algún mecanismo para separar diferentes niveles de acceso es decir, al menos lo más habitual hoy en día en los sistemas operativos que utilizamos es que se implementen dos niveles para ceder por ejemplo a la CPU, ¿no? en ese caso se habla de un modo sin restricciones podríamos hablar de un modo privilegiado que es lo que se conoce como kernel mode y otro modo restringido no privilegiado que es el user mode entonces dependiendo de que algo se ejecute en kernel mode o se ejecute en user mode tendrá acceso o no restringido a la CPU ¿qué significa esto? pues significa que evidentemente un proceso que se ejecute en el user mode estará controlado finalmente su acceso a los recursos a través del kernel mientras que si lo hiciera en kernel mode pues lo haría de forma totalmente sin restricciones ¿no? el hacerlo sin restricciones permite digamos que se haga todo de forma más sencilla pero evidentemente por consideraciones de seguridad habría que intentar que el máximo de cosas se ejecutasen en el modo usuario en el modo no privilegiado y ahí veis en el esquema que aparece en esta presentación aparecen cuatro anillos que se llaman los diferentes anillos de seguridad o los diferentes niveles de seguridad en este caso el término anillo o ring se utiliza por los diferentes niveles de seguridad que proporcionan los procesadores ¿no? en el caso del procesador x86 que es el procesador más extendido hoy en día con diferencia lo que se implementan a nivel de procesador son cuatro niveles de privilegio diferentes aunque la mayoría de los sistemas operativos solo utilizan dos es decir solo utilizan el más privilegiado el que tiene acceso sin restricciones que sería para procesos en kernel mode y el menos privilegiado que sería el anillo 3 que sería el que utilizasen en general las aplicaciones o intentaremos que utilizasen el máximo de cosas en user mode desde el punto de vista de seguridad esto de todas formas ya más recientemente se ha visto modificado ya hace bastantes años porque la CPU tanto la del fabricante Intel como la del fabricante AMD cuando incluyeron las extensiones de virtualization hardware lo que hicieron fue implementarlo en una especie de anillo menos uno ¿vale? ponerle todas las comillas que queráis porque realmente ese anillo menos uno lo que hacía es que se instala por ejemplo en el anillo menos uno se instala el hipervisor que permite digamos el hipervisor en ese caso sería el que ejecutaría de manera privilegiada y el que accedería al hardware y el sistema operativo que se ejecutase en el anillo cero ya realmente no tendría un acceso privilegiado al hardware pero si tendría un acceso privilegiado al hardware virtualizado que le proporciona al hipervisor ¿vale? digamos sería la forma de poder ejecutar varios sistemas operativos sobre el mismo procesador creyéndose esos sistemas operativos que están accediendo aquí en el mode pero están accediendo aquí en el mode de ese modo digamos controlado a su vez por un hipervisor por debajo ¿vale? es un tema que ya os digo es amplio la explicación que yo estoy dando es una explicación bastante bastante simple pero si digamos para que suenen a algunos términos de manera general lo que se llama por ejemplo un kernel monolítico es aquel kernel en el que todos los componentes del kernel se ejecutan en kernel mode ¿de acuerdo? ¿qué ventaja tiene? pues tiene la ventaja de que al acceder sin restricciones es mucho más sencillo digamos operar con ese kernel ¿qué inconveniente tiene? pues que a todos los componentes del kernel que funcionan en ese modo si tienen algún mal funcionamiento o se utiliza por algún digamos se utiliza este acceso por algún atacante o cosas similares pues tendrían acceso sin restricciones al equipo ¿no? entonces evidentemente el un kernel monolítico se considera que es que puede tener un rendimiento más óptimo que es más fácil de desarrollar pero también tienen un inconveniente en principio de seguridad por eso ahí digamos existe la tendencia en diferentes sistemas ahí habría muchas circunstancias en el de tratar de poner en el espacio de usuario todas las cosas que sea posible de manera de que evitar que el que estén esas cosas de esos componentes del kernel en el kernel mode digamos puedan poner en peligro la seguridad del sistema y ahí os pongo un ejemplo que es en el caso de los sistemas linux hay determinados sistemas de ficheros que están inicialmente en el kernel pero que se manejan en el espacio de usuario como son por ejemplo el sistema de fichero para SSH el SSH FS o el NTFS 3G es decir para acceder a un sistema de ficheros remoto por SSH o para acceder a una partición o a un dispositivo de bloques que esté formateado con el sistema de ficheros de Windows NT pero realmente y ahora lo veremos a continuación en el caso del kernel linux es un kernel monolítico ¿de acuerdo? en el caso del kernel linux es un kernel que se ejecuta todo o prácticamente todo en kernel mode de todas formas esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes vamos a verlo un poquito por los diferentes tipos de kernel veis ahí una imagen que está sacada de la wikipedia lo que pasa que para verla con detalle yo lo que voy a hacer es que voy a voy a acceder al enlace y voy a enseñaroslo en a través del navegador esto cae un poquito grande un momentito vamos a verlo así si bueno en principio la imagen sería esta voy a ponerlo así esta sería la imagen inicialmente en la que existirían ahí veis en ese esquema lo que aparece es que lo que está por encima de la línea horizontal negra es el resto digamos del sistema ¿vale? de las aplicaciones del sistema y lo que está por debajo es el sistema operativo y en el sistema operativo hay componentes que se ejecutan en el kernel mode y componentes que se ejecutan en el user mode ¿vale? bueno realmente ahí del sistema operativo lo que nos ha dejado el componente principal que es el kernel hay otros elementos del sistema operativo que ahí no aparecen ¿vale? que en general se ejecutarían en user mode ¿de acuerdo? pero en esta parte fundamental en el kernel veis que hay el hardware accede evidentemente el kernel en kernel mode hay y entonces en el caso de la izquierda lo que tenemos es un kernel monolítico en el que todos los componentes del kernel que son por ejemplo pues evidentemente el manejo de la memoria virtual el manejo de los sistemas de ficheros un componente muy numeroso que yo creo que además es de los que entendéis mejor de los componentes necesarios del kernel son los controladores de los dispositivos así el controlador de la tarjeta gráfica el controlador de la tarjeta de red el controlador que permite el acceso a un determinado dispositivo de almacenamiento etcétera etcétera ¿no? todo eso en un kernel monolítico estaría ejecutándose en kernel mode lo que haría en kernel mode es que todo esto cuando cargásemos nosotros el kernel pasaría a memoria estaría en un modo no restringido y las aplicaciones mediante llamadas a sistemas ¿vale? mediante los system call por ejemplo pues le pedirían a ese kernel el uso de los diferentes recursos en contraposición de este modelo de kernel monolítico está un modelo de kernel que se denomina microkernel en el que lo que veis es que se intenta que los elementos se intenta digamos precisamente por eso se llama microkernel que en kernel mode estén los elementos absolutamente indispensables ¿para qué? para ganar en seguridad ¿de acuerdo? y que el resto de componentes del kernel ¿vale? lo que pasan es al espacio de usuario y se comunican con la parte de que está ejecutándose en kernel mode como si fueran mediante determinados servicios mediante determinadas llamadas ¿no? eso hace evidentemente que ese kernel sea mucho más seguro porque hay muchas menos cosas que se ejecutan en un modo privilegiado pero también hace o al menos eso es la experiencia que tenemos que en principio puede ser más complicado digamos de desarrollarlo de hecho el prototipo de kernel monolítico que tenemos es el kernel lino y el prototipo de microkernel que tenemos es el kernel de minix de acuerdo y también el kernel hard del proyecto GNU que nunca ha terminado digamos de terminarse completamente para ponerse en uso en producción hay otros kernels también de tipo microkernel por ahí pero por mencionaros algunos y de hecho fueron muy famosas las discusiones entre André Tannenbaum que es el autor del kernel minix y Linux Torval el desarrollador original y el principal desarrollador del kernel Linux en el que ambos pues defendían las ventajas e inconvenientes de uno y otro yo vamos es un tema digamos que conozco superficialmente y por lo que yo he leído y por lo que he estado viendo es evidente que desde un punto de vista digamos formal los microkernel tienen innumerables ventajas ¿no? todo lo entenderemos en el caso de pensar nosotros en los sistemas por ejemplo Windows en los que nosotros metemos controladores de dispositivos que los metemos en desde cualquier tipo de fabricante y meter esos controladores de dispositivos que actúen de forma privilegiada y sin restricciones en nuestro kernel evidentemente pondría absolutamente en peligro nuestro kernel ¿no? pero claro en el caso del kernel Linux en la mayoría de los casos los desarrolladores del kernel Linux no solo desarrollan una parte del kernel y luego meten los controladores de dispositivos de fabricante sino que en general en una máquina Linux y por eso es tan importante hacerlo siempre no metemos nunca nada que no sea desarrollado por el propio kernel Linux es decir de hecho si en el kernel Linux metéis un driver que no sea proporcionado por el kernel os va a mandar un mensaje que podéis ver con dmsg en el que os advierte de que el driver que estáis metiendo está poniendo en peligro el kernel precisamente porque en Linux los controladores dispositivos se ejecutan en kernel model ¿de acuerdo? y además uno de los argumentos digamos que los defensores de los micro kernels utilizaban es que utilizaban o utilizan no lo sé ahora mismo es que los micro kernels precisamente por su arquitectura digamos serían mucho más fácilmente portables es decir las portables a que nos referimos nos referimos a que se desarrolla el kernel para una determinada arquitectura de microprocesador y que puesto que muchos de los componentes serían idénticos digamos ya estarían programados para ejecutarse con componentes que se comunican unos con otros y sería absolutamente independiente del procesador sería más fácilmente fácil reescribir solo una pequeña parte dependiente del procesador mientras que en un kernel monolítico habría muchos más componentes que dependerían digamos del tipo de procesador y por tanto sería más difícil su portabilidad lo que ha ocurrido en realidad es que ya os digo el kernel monolítico prototípico que es el kernel lino es el que más se ha aportado en la historia ¿vale? el kernel lino está aportado yo creo que no sé ahora mismo a qué número de microprocesadores pero creo que está en torno a 20 o más ¿de acuerdo? entonces claro ese argumento puede ser sobre el papel realmente un argumento válido pero en la realidad lo que ha ocurrido es que el kernel monolítico lino es el que más se ha aportado y que el kernel monolítico lino debido a que solo un proyecto y solo un conjunto de personas grande pero solo un conjunto de personas son los que controlan todos los componentes de ese kernel pues el hecho de que se maneje de forma monolítica no supone un riesgo tan importante de seguridad como podría ser en otros sistemas operativos si es cierto que sistemas operativos tipo Windows el dejar de utilizar el kernel mode como utilizaban en las versiones iniciales si era muy importante de hecho en versiones de Windows si no recuerdo mal no estoy seguro pero yo creo recordar que en Windows XP los controladores de dispositivos se ejecutaban en kernel mode con lo cual cualquier controlador de un dispositivo de forma maliciosa podía poner en peligro el sistema operativo mientras que fue si no me equivoco en Windows Vista cuando los controladores de dispositivos se pasaron al espacio de usuario de hecho la gente de Microsoft dice que ellos lo que tienen los kernels de WinNT que utilizan en las versiones actuales de los sistemas operativos suyos son de tipo micro kernel aunque hay gente que dice que está más cerca de una situación híbrida de una situación intermedia como veis aquí en la que hay si hay determinados elementos del kernel que se pasan al espacio de usuario pero sin embargo otros se quedan en kernel mode ¿vale? entonces lo que tendríamos digamos en estos tres tipos de kernel tendríamos el kernel típico monolítico sería el kernel Linux muy extendido y muy portado tendríamos en principio los micro kernel que no han conseguido aunque formalmente serían la opción la opción más adecuada no ha conseguido ninguno digamos un mercado amplio o las implementaciones que se han hecho no han tenido un éxito como han tenido otros tipos de kernel y luego en el kernel híbrido o más cercano a los micro kernel pero sin cumplir digamos de manera estricta lo que es un micro kernel estaría típicamente por ejemplo el kernel de los sistemas de WinNT vale vuelvo un momentito a la presentación vale y continuaríamos aquí pues simplemente viendo esto que denominamos que es muy llamativo de los diferentes kernels y la portabilidad que han tenido fijaros ahí evidentemente hay muchos más kernels de los que aparecen en esta tabla y también además hay muchos más microprocesadores muchas más arquitecturas que las que aparecen aquí yo he puesto un poco las principales digamos y además la que supone la circunstancia que hoy estamos hoy en día en el uso de los diferentes sistemas operativos en los diferentes ámbitos ahí veis por ejemplo hemos puesto seis tipos de kernel totalmente diferentes que no tienen que ver mucho entre sí porque unos son muy generales y otros son muy específicos pero es simplemente digamos por comentaros en diferentes circunstancias ahí veis una circunstancia ahí veis una característica muy importante es que el kernel Linux es el único que está aportado a todas las arquitecturas hoy en día que se utiliza el kernel Linux está aportado a las arquitecturas más conocidas que ya tendréis referencia es decir la arquitectura Intel de 32 bits la extensión de la arquitectura de AMD de x86-64 que formalmente la hizo AMD aunque hoy en día también evidentemente la utilizan los procesadores de Intel esta es la hoy en día la arquitectura típica en equipos de escritorio o en equipos de servidores o en portátiles y demás x86-64 pero evidentemente x86 todavía 32 bits sigue siendo importante ¿no? pues evidentemente de esta está soportada en muchos de ellos y luego también otra arquitectura muy importante hoy en día es tanto ARM de 32 bits como ARM de 64 ¿no? y luego por comentaros algunas más pues arquitectura que es muy interesante en sistemas empotrados como es MIPS hoy en día o la arquitectura PowerPC de IBM los UltraSpark de Sun que bueno hoy en día ya no no tienen digamos ya estas otras arquitecturas son arquitecturas digamos prácticamente ya que no hay equipos digamos hoy en día que las utilicen las Spark 64 las Alpha las las Titanium estas son las arquitecturas originales de Intel de 64 bits Motorola 68000 Paris o Spark son unas cuantas y hay muchas más pero era por comentar algunas ¿no? pero veis que en general lo que sí podemos decir es que el kernel Linux es el que soporta todas y luego por comentaros algunas bueno pues otro kernel libre que es el que proporciona FreeBSD ¿vale? pues tiene tiene esta portada digamos a todas las principales que comento creo o al menos yo con el caso del FreeBSD no estoy tan seguro en la información que he buscado creo que no se lleva a portada a esta es posible que sí no lo sé no estoy completamente seguro yo la información que he buscado de todas formas no es relevante hoy en día ya os digo porque estas arquitecturas ya hoy en día no están en uso FreeBSD también es una opción digamos que nos facilita esto ¿y cuáles son los otros kernels? bueno pues los otros kernels los pongo aquí un poco para comentar lo que ocurrió y que fue un hito muy importante con el tema de la utilización de los sistemas operativos hoy en día que tenemos en los dispositivos móviles que ya habíamos mencionado esa lucha tan importante que hubo y porque estamos en la situación que estamos fijaros el kernel no sé cómo se pronuncia XNU es el kernel de los sistemas de MAC ¿vale? se denomina formalmente así ese kernel tiene soporte y tuvo soporte muy pronto para X86 de 32 X86 de 64 ARM tanto de 32 como de 64 lo cual le permitía optar a todo tipo de procesadores con estos o sea perdón a todo tipo de equipos con estos procesadores y eso le permitió en su momento poder desarrollar sistemas operativos como el iOS para los iPhone o como el Mac OS X para los para los para los equipos Mac ¿no? para los Macintosh sin embargo en el momento en el que por ejemplo saliesen los iPhone que los iPhone tenían soporte para saber los microprocesadores ARM son muy importantes los dispositivos móviles porque son claramente los que más se utilizan porque consumen mucho menos batería que los equivalentes de Intel el problema que tuvo el kernel de WinNT es que el kernel de WinNT no tuvo soporte para ARM digamos a la vez que sus competidores el soporte ARM de WinNT tardó mucho en llegar porque Windows tenía otro kernel que era el WinCE que era el que proporcionaba soporte a ese tipo de dispositivos que era el Windows Compact Edition creo que es lo que significa CE y ello en principio ese o su apuesta para los dispositivos móviles fue utilizando ese kernel ese kernel que está marcado ahora mismo en rojo es un kernel que ya está abandonado es un kernel en el que la empresa Microsoft ha dejado de desarrollar productos sobre él y solo utiliza WinNT lo que pasa que WinNT el soporte para ARM llegó muy tarde llegó muy tarde cuando tanto los iPhone con este kernel como los Android con este o con una variedad de este habían copado el mercado y la apuesta de Microsoft con este otro no tuvo realmente posibilidad digamos de 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 acaparar el mercado ¿vale? entonces ya si hoy en día evidentemente el kernel WinNT tiene soporte para ARM de 32 y ARM de 64 pero llegó tarde ¿vale? llegó tarde y probablemente ese sea uno de los motivos por el que ese mercado se le quedó digamos o perdió la oportunidad de mercado ¿no? fijaros ¿no? una decisión o una de una empresa que dominaba absolutamente el mercado de los equipos de sobremesa y sin embargo pues no acertó ¿no? a la hora de hacer las cosas en ese nuevo mercado tan importante de los dispositivos móviles y también por poneros también otro kernel digamos que en su momento precisamente en el mercado este de los de los móviles fue muy importante yo lo he tenido que buscar porque no sabía cómo se denominaba el del sistema operativo Symbian de Nokia el kernel se llamaba o se llamaba EK2 porque ya es un kernel que no no se mantiene digamos en desarrollo y que evidentemente estaba soportaba los dispositivos que inicialmente se utilizaban en ese tipo de dispositivos tanto los ARM de 32 como los los x86 ¿no? entonces esto era un poco digamos por comentaros ya para finalizar en esta visión digamos rápida que hemos visto de los kernels las diferentes opciones que había y por qué un poco o digamos apoyar de alguna manera por qué ocurrió lo que ocurrió y que habíamos visto el por qué el éxito digamos de los sistemas Android y de los sistemas de Mac el iOS y demás ¿no? en diferentes entornos y en parte en parte no solo por eso evidentemente también por el resto de componentes del sistema operativo en parte fue por la necesidad o porque si tenían soporte digamos directo del kernel ¿no? como no tenía o no podía la gente de la empresa Microsoft no podía ofertar un producto en su momento que utilizara kernel WinNT ¿vale? porque no disponía WinNT el soporte para esos procesadores bueno pues lo dejamos aquí este vídeo continuamos el siguiente ya de una manera más concreta centrándonos en el kernel Linux y vamos a elegir el kernel Linux porque el kernel Linux al ser un kernel libre pues nos permite eso hacer muchas cosas manejarlo con mucho detalle y además porque es el principal sistema operativo que vamos a utilizar en esta asignatura ¿vale? bueno pues lo continuamos viendo en la siguiente presentación